Escuchaste el título de hace minutos nada más. ¿Me dejás citar la fuente? Déjame torearte un poco. Es de Clarín. Lo habría propósito. Denuncian que antes de irse el gobierno quiere cubrir 450 cargos en justicia. Así lo reveló el diputado del UCR, Manuel Garrido, tras una resolución del boletín oficial. Quieren dejar la mayor cantidad de adeptos que puedan. ¿En serio quieren dejar ustedes 450 cargos en justicia? En vez de que tengo todos los abogados. Me parece que es un error conceptual. ¿Dónde dice que nos vamos nosotros? Bueno. Acá Garrido... Bueno, pero él da por aceptado que nos vamos y yo estoy convencido que nos quedamos. Sí, pero viene Scioli. ¿No es lo mismo Scioli que Cristina y que ustedes? No lo sé. Habría que preguntarle a Scioli. Habría que preguntarle a Scioli. Te vas a hacer una sorpresa. ¿Me voy a llevar una sorpresa? Of course. Scioli diferente, ¿eh? Trabaja en equipo. No. ¿Vos crees que va a seguir el mismo tono del gobierno? Pero hay cosas que son elementales. ¿Por qué va a cambiar la manera de pensar del gobierno en trabajar seriamente para hacer las cosas bien? Si lo que tiene que hacer en justicia es eso. Trabajar para hacer las cosas bien. Añar para hacer las cosas bien. Ahora, aあります esta. Vamos a decir.